Música Yo soy Rosaria Andrade Quispe, estamos en Abrapampa, a 220 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Este es el corazón de la puna jujeña. Nosotros somos la cultura viva de las comunidades aborígenes. La Asociación de Mujeres de Guadalmisa y Azunco se creó en el 94-95 y para ayudar a la gente, fundamentalmente, trabajamos en distintos proyectos de producción, educación, salud. La Guadalmisa la iniciamos cuando, yo siempre digo que no teníamos para comer, empezamos a juntarnos las mujeres que tenían distintas actividades, lavan, tejidas, bordaban. Empezamos a trabajar y ahí armamos el sistema de microcréditos. Arman una hojita simplemente y dicen, necesitamos esto y cuesta tanto. Traen a la Guarmi, vemos si le damos toda la plata y si no se le da en dos etapas. Mi nombre es Gastón Arostegui, soy ingeniero electrónico, soy el gerente general de la helandería Guarmi, que se encuentra en la ciudad de Palpalá. La helandería Guarmi es un emprendimiento social. Hoy la helandería emplea a 17 personas. Estamos en el camino de elaborar un producto de excelente calidad con miras a un mercado global. Es un grupo de emprendedores argentinos en conjunto con las comunidades de La Puna. Están todos absolutamente en la misma posición accionaria y lo que se busca es que todas las utilidades y beneficios que genere la helandería se reinvierten en proyectos productivos para la región. Porque el objeto social de nuestro emprendimiento es el desarrollo socioeconómico de La Puna. Muchísimos jóvenes de La Puna tienen ideas. Hay que juntarlos, hay que capacitarles un poco y los proyectos funcionan. Es súper importante porque si no te quedas con los sueños, las ideas y nunca nadie te apoya, digamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!